¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! No, no. ¡Gracias! 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 Vamos acercándonos al móvil, aquí estamos a la policía de esa hora. Paquetes, paquetes, paquetones, al mundo del otro grupo. Hace 1000 pesos, aquí en el móvil está manteniendo la aprobación. Acerca ese móvil, acerca ese bobo, aproveche la aprobación del pueblo. Atención, paquetes grandes, paquetes grandes, paquetes grandes, paquetones, al mundo del otro grupo, al máximo de un proceso de información, vamos a hacer el pueblo con la pregunta de los cinco pueblos. ¡Gracias! 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 la ciudad de Guadalajara 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 Gracias.